y el fabricante propiedad de volkswagen skoda lanza su nuevo vehículo skoda slavia este vehículo de gama media es una berlina del tipo de berlinas al que nos tiene acostumbrados la marca skoda de buen desempeño buena motorización con plataforma volkswagen que promete dar excelentes resultados a un muy buen precio skoda como fábrica ha invertido más de mil millones de euros en la construcción de su nueva planta y de allí sale el nuevo skoda slavia 2022 en esta fábrica se ensamblará el modelo y también han decidido para impulsarlo y en homenaje a skoda permitir intervención por parte de diseñadores nuevos mediante concursos los cuales han terminado en varios modelos con pinturas especiales muy bien amigos yo los invito a continuar viendo este espectacular skoda slavia y a darle me gusta a nuestro canal y a seguirlo en todas las redes sociales muchísimas gracias y continúen viendo el vídeo y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A name that represents glory. A journey that progresses from two wheels to four, enshralling millions of car owners. From the place we come from, to the place we call home. We are proud to present the Skoda Slavia. Please give us a like and don't forget to subscribe to our channel. Thank you and bye-bye.